Lo apodaban licenciado, dicen que era muy valiente Lo mataron por la espalda, nunca pudieron de frente Porque Pedro se paseaba, donde quiera, con su gente Cruzó todas las fronteras, para el lado americano Lo mismo entraba por Texas, que por avión a Chicago Hizo historia en California, porque Pedro si era bravo Chitano, ya mataron a tu jefe Pulichi, ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sinaluense Con los Minas se paseaba por Sonora, muy amigo de los Monte y los Martínez De Cruz Frías y del Güero compañero, porque Pedro siempre fue un hombre sincero La leyenda del gitano y de su gente, con la muerte de Avilés se ha terminado Porque Pedro siempre fue considerado, el más grande de los reyes que han reinado Citano, citano, ya mataron a tu jefe Pulichi, ya mataron a Pedro Tus amigos te recordarán por siempre, porque fuiste un gran amigo sinaluense ¡Gracias! ¡Gracias!